Navidad No quiero ni pensar que tú no estás, para reír contigo, no puedo ya enfrentar la realidad de estar lejos de ti. Sin tu querer, Navidad, sin ti sola y sin ti, qué cruel presentimiento, qué cruel este dolor de pensar que tú, el de pensar que tú tal vez no volverás, ya nunca volverás. Hoy suenan las campanas del amor, y hay floración de besos, pero en mi corazón no hay Navidad, si faltas tú. Navidad Navidad sin ti, qué triste Navidad, qué cruel es la distancia, Navidad sin ti, qué amarga soledad, qué amarga soledad, ¿dónde estarás? No quiero ni pensar que tú no estás, para reír contigo, no puedo ya enfrentar la realidad de estar lejos de ti. Sin tu querer, Navidad sin ti, sola y sin ti, qué cruel presentimiento, qué cruel este dolor de pensar que tú, el de pensar que tú tal vez no volverás, ya nunca volverás. Hoy suenan las campanas del amor, y hay floración de besos, pero en mi corazón no hay Navidad, si faltas tú. Mi amor Dulce 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 amor Gracias.